Antes de ingresar a la pista, Piero, Manuel, Eduardo y Jordan le toman el pulso al tiempo. Se estiran y frotan las piernas y brazos para preparar el show que está por empezar. Calculan el tiempo que les tomará de mostrar su arte, mientras el semáforo en verde ya los tiene en la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Y como fieras toman por asalto por un minuto el cruce peatonal de la Avenida República de Panamá en el centro de Lima. Eduardo es el más experimentado del grupo. Tiene 24 años y hace 6 que viene practicando un baile que combina las acrobacias con el ritmo de la música urbana. Cada mañana coge su mochila y sale desde su domicilio en Ventanilla para ganarse la vida en las avenidas más concurridas de la capital. Afirma que el semáforo es su mejor aliado y el tráfico vehicular le da la oportunidad de ganarse unas monedas. Ya tengo 6 años practicando acrobacias. ¿Para pararte justo acá por el tiempo del semáforo que le da más tiempo de la voz? Sí, porque como se me está acá en grado dura un minuto el semáforo. ¿Y hay otros sitios que duran más? 20 segundos, 30 segundos, sí, como que como se me está en una escuela para nosotros. Acá sí el grado de la voz. ¿Cómo responde la gente? Algunos bien, te apoyan, te colaboran, pero otros a veces te cierran la luna, como si te empiezas a robar y todo lo más. Hay de todo. ¿Esto es lo que haces? Las acrobacias sí, las acrobacias sí, pero... ¿Como un oficio, como un hobby? Como un negocio, se podría decir, como un negocio, porque ya tengo tiempo trabajando en esto y a veces también me llaman para eventos y todo lo demás. También está Piero del Distrito de Breña, el más joven y entusiasta del equipo. Tiene 15 años y viene practicando este arte urbano hace dos. Gana aproximadamente 50 soles al día y con ojos risueños nos confiesa que más adelante le gustaría estudiar una carrera universitaria para asegurar su futuro. Piero Ríos de Lávila. ¿Cuántos años haces? 15. ¿15 años? Sí. ¿Cuánto tiempo ya tienes acá? Yo llevo de los 12 años. ¿12 años y 13 años practicando este? Sí. ¿Por qué lo haces? Porque me gusta, llevo en la sangre, o sea, bailo mucho. Y me gusta bailar. ¿Te gusta hacer? Dígame, ¿cómo te iniciaste? ¿Quién te invitó? Bueno, yo viendo. Desde los 12 años me gustaba bailar. Bailaba de todo. Bailaba breakdown, hit calls, locking, varios estilos que hay en el baile urbano. Bueno, yo según hago mis 50 soles, 30. ¿50 soles al día? Sí, sí, bueno. Eso es por la respuesta de la gente. ¿Cómo ves? ¿Cómo valoran a la gente? ¿Cómo lo ves? Bueno, la gente, sí te dan, algunos te dan, te apoyan con las monedas, o sea, algunos no te apoyan, pero sí, por ahí no va la gente. Este grupo anónimo de jóvenes artistas tienen una meta en común, llevar la cultura a su máxima difusión, para dar a conocer su destreza y creatividad para seguir innovando el arte popular que sucumbe de los barrios olvidados de la capital.